Sanicada de Bujaruelo, al libón de Bermatuara. Pero aquí hay unos tejos también, por aquí es, bajando... Míralo, ahí está el tejo. El libón, ahí lo tenemos. Fue un poco más de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí estamos en otro nuevo vídeo, hoy vamos a subir a Libón de Bernatuala y Pico Bernatuala hace ganas y lo que apetezcan por allá arriba. Una ruta sencilla pero que son mil y pico positivos, mil a Libón, mil ciento y algo al pico, pero bueno, habría que venir aquí a Bujaruelo. Aquí ya subí hace un par de años, en la circular Bin Yemal, es un clásico. Bueno, ayer también estuve en Collarada apenas grabé vídeo. Ayer subimos Gara y yo. Bueno, os dejo aquí unos vídeos de cómo subía la seta final de Collarada, la tía. Trepaba con la roca, llevé un arnés, como para el pie, un arnesillo, que me lo pongo yo y la engancho. Pero no me hizo ni falta, subía ahí trepando todo. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Que calienta, que luego dan 39 grados al mediodía. A ver si para las 12 por menos estamos abajo. Venga. Un agua de pina, eh. Ya, cómo sube. Pina, eh. Bueno, llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Nos vemos en 1970 positivos! ¡Es un dictadura, eh! ¡Sí! ¡Dura, dura! Bueno, este es el lado francés, ya sabéis. No tocar con perro. Ahí, bajas. A ver, el Petit Viñemal. Igual es alguno que está por ahí detrás, que es en la Vuelta al Petit, que me dice hace dos años. Aquí tenéis, si queréis ver el vídeo. Y por ahí se sube al pico Bernatuel. Igual me hago un editivo. Desde el Yvon, que está allá abajo, no sé cuántos eran, 150, creo, positivos. ¡Arriba! 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 Pistas espectaculares, ¿eh? ¡Qué chulo! Ahí abajo ha dejado el Ibón y bueno, 150-200 positivos. Mira, ahí abajo todo es el Valle de Bujaruelo. Ese es el Valle de Riso. Y ahí detrás subes por ahí, en aquel collao, te tiras y por detrás está la Panticosa. Me discutía otro día uno que era imposible. Justo detrás de eso. Y luego ahí al fondo estaba el Viñemal, pero lo estaba intentando ver cuál era el Petit y no sé si es aquella puntita o aquella. Es lo que he pasado por él, pero ahora no caigo. Igual es la puntita que asoma, aquella. Y luego hay un track que tenía también, por si lo hacía, pero hoy no lo voy a hacer. Voy a bajar con bircho por el mismo sitio. Pero si sigues por ahí, puedes bajar por un barranco a Bujaruelo y bajar por el GR11. Para no hacerlo lineal, no puedes hacer circular. Mira. Bueno, me voy a sumar a esa roca y desde ahí os explico. Bueno, pues lo que os decía. Se va por ahí, hay un pequeño senderito a media ladera y en aquel collao se baja al GR a Bujaruelo. También he visto gente que iba por todo ese cresterío y hay otro collao y también bajas. Hay varios tramos collados fronterizos porque esto es toda la divisoria con Francia. Tranquilidad absoluta, no hay nadie en el pico. Variational. No! ¡Gracias! Final de la ruta, debajo del puente de Bujabelo, Vilcho por ahí se va a meter, en breve, mientras despido el vídeo se le mete. ¡Ahí está! Saltando, y Vir también de cabeza. A ver, a la par. ¡Síguela, síguela! ¡Ahí va! Bueno, pues hasta aquí llegó la subida al Pico Bernatuara, en Bujabelo, Dor, ciudad de vacaciones. ¡Venga, hasta el próximo vídeo!